Luego del debate de control político en el Consejo Municipal de Arauca, la Secretaría de Inclusión Social continuará con la entrega de los kits nutricionales a la población del adulto mayor. La Alcaldía amplió el cupo de esta población. Sí señor, continuamos con los 1.868 kits que hemos venido entregando mes a mes. Después del debate que se sostuvo el día 12 de agosto en el recinto del Consejo, viendo todas las recomendaciones dadas por nuestros adultos mayores, buscamos a una nutricionista donde nos dio el aval para poder ampliar el kit, también presente el tema del colesterol y el tema de la cantidad calórica, lo cual nos llevó a aumentar en un kilo más de arroz el kit, en dejar solamente 15 unidades de huevos, teníamos 30, en aumentar una lata más de sardina y en aumentar dos libras de lenteja. La Secretaría de Inclusión Social del municipio de Arauca, Fadía López, dijo que por el momento sigue la entrega de los kits de mercado a la población de la tercera edad. Sí, por ahora, por el tema de la pandemia, seguimos con los kits, si era bien en administraciones anteriores por ley, era obligatorio mantener el tema de los comedores, nos hemos dado cuenta en esta administración que con los kits podemos ampliar la cobertura, anteriormente se alimentaban 800 abuelos en los comedores, ahora estamos alimentando a 1.868, son más de mil abuelos que mes a mes han venido recibiendo este kit de alimentos que ayuda al tema de su alimentación, no solamente para él, hay que reconocerlo y decirlo públicamente que no solamente se beneficia el abuelo, sino también su núcleo familiar. ¿Cuál es la intención de la administración municipal? Esperar que el recaudo de la estampilla aumente para el próximo año, como ustedes pudieron constatar en el control político del día 26, vieron, observaron, que para el año 2019 el recaudo de la estampilla fue más de 5 mil millones de pesos, para el 2020 fueron de 1.900 y para el 2021 fueron de 1.700 y aún así estamos cumpliendo con la alimentación de nuestros adultos mayores. Para la funcionaria, el debate de control político en el Consejo Municipal de Arauca fue muy positivo y que allí no solo se trató el tema del adulto mayor, sino todos los programas de esta dependencia. Realmente el balance fue muy positivo, no solamente hay que recordar que inclusión social no es solamente adulto mayor, nosotros también tenemos otros programas como son vivienda, primera infancia, juventud, mujer, LGTBI, discapacidad, víctimas, entonces hicimos un reporte de todos los programas que tiene inclusión social, vamos al día en metas, hemos estado cumpliendo y lastimosamente las personas que se acercaban al Consejo y en su momento hicieron una queja formal, pues no esperaron a la réplica, simplemente agarraron y se fueron, no esperaron a que los concejales hablaran, no esperaron a que nosotros terminamos de hablar de adulto mayor pasada a las 12 y media del día y estas personas una vez hicieron su intervención, pues se fueron del recinto, lo cual molestó a los concejales porque pues realmente si usted está interesado por un tema deben haberse quedado hasta el final del tema que era adulto mayor que fue pasada a las 12 y media del día. También dio a conocer que todos los procesos de contratación tienen que ir al SECOP y que no se puede adjudicar un contrato sin cumplir con todos estos requisitos. Sí, igualmente alguien dijo que el proyecto no había aparecido en el SECOP, obviamente que sí está, ustedes saben que el SECOP 2 es algo muy claro, es algo que creó el gobierno nacional, ahí usted no puede decir mentiras, es una página abierta donde cualquier persona se puede presentar y están las pruebas donde solamente se ha presentado un solo consorcio tanto para el año 2020 como lo que llegó hasta esta parte del 2021, en este momento estamos en proceso de actualización del proyecto para volver a subir la página, ya tiene vigencias futuras este proyecto para que abarque 6 meses a partir de la fecha que queda asignado este proyecto. La Administración Municipal de Arauca, con la entrega de los kits de mercados, amplió casi a mil cupos a persona a la tercera edad de la capital araucana.